Llegamos al último bloque y es el momento de hablar de la categoría U17 en la selección de Colón, en los dirigidos por Diego Badel. La selección de Colón U17, dirigidos por Diego Badel, entrenaron ayer 2 y 30 en el Club La Armonía. Se están preparando para el partido contra Villaguay, en el clasificatorio para el provincial. Y no es atento contigo, ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Dicha selección consta de 15 jugadores, de una preselección de 22 iniciales. Los chicos de Diego Badel entrenarán esta noche a las 21 y 15 en el Club La Unión. Le mandamos un saludo a todos los chicos de la selección de Colón, también a su entrenador Diego Badel y que se sigan preparando para que puedan conquistar triunfos en el torneo provincial. Vamos a la última parte, una de las secciones más esperadas en los últimos programas, que es la parte de la NBA. Y hoy tenemos a quien? LeBron James, el rey por el momento para NBA. Con ustedes, LeBron James. Jugador estadounidense que actualmente pertenece a la plantilla de Cleveland Cavaliers de NBA, con 2.03 metros de estatura. Su posición es la de alero, pero su talento, su versatilidad y un poderoso físico, le permite jugar tanto de base como de ala pivote. Se proclamó tres veces Mr. Basketball en Ohio durante el instituto y apenas cruzaba su temporada, sophomore en State Vincent. Ya era considerado por los medios de comunicación como una futura gran estrella de la NBA. Firmó un contrato de 90 millones de dólares con Nike, antes de debutar en la NBA. Con solo 18 años, James fue elegido en la primera posición del draft de la NBA en 2003, con Cleveland Cavaliers. Con los Caps, ratificó el prometedor futuro que se le labró durante su estancia en el instituto. Y en su primera temporada se llevó el rookie del año de la NBA. Desde que llegó a la Liga, LeBron ha registrado muchos récords de precocidad. Entre ellos, el jugador más joven de la historia en llegar a los 10.000 puntos, a los 15.000, a los 20.000 y los 25.000 puntos. Fue lo que estuvo, ¿no? Más o menos. Tienes unos récords internacionales con la selección de Estados Unidos. Medalla de bronce en Juegos Olímpicos en Atenas 2004. Medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Japón 2006. Medalla de oro en el Campeonato Fibro América en Las Vegas. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En cuanto a títulos y récord de franquicia, seis veces campeón de la conferencia este. 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Fue dos veces campeón de la NBA, 2012 y 2013. Finalista de la NBA en las finales de NBA 2007 cayendo ante San Antonio Spurs. Finalistas de la NBA en las finales en 2011 cayendo ante San Antonio Spurs. Dallas Mavericks y también en las finales de 2014 cayendo ante San Antonio Spurs. También finalista en 2015 ante Golden State Warriors. The Rookie de la NBA, elegido para jugar el All-Star Game de la NBA en el partido de Rookie 2004. Cuatro veces MVP de la temporada regular. 2009, 2010, 2012 y 2013. Dos veces MVP de las finales, 2012 y 2013. Ocho veces en el mejor quinteto de la NBA. 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Cinco veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA. Desde 2009 al 2013. Elegido 45 veces jugador de la semana en la conferencia. Elegido a este desde que llegó a la NBA. Elegido 26 veces jugador del mes en la conferencia a este desde que llegó a la NBA. Doble dobles con puntos y rebotes en su carrera. 171. Y doble dobles con puntos y asistencias en su carrera. 132. También tiene triple dobles en su carrera en temporada regular. 39. Y también tiene 11. Triple dobles en su carrera de playoff. Líder de la temporada NBA 2007-2008 en puntos. 30,4 de promedio. Y también fue líder en la temporada 2004-2005 en tiros de campo con 795 anotados. También fue líder en tiros libres en la temporada 2008-2009 con 594. Es el jugador que ha anotado 30 o más puntos en un partido de temporada en la NBA. 163. Fue el primer jugador en la historia de la NBA en conseguir 30 puntos o más en 6 partidos consecutivos. Con mediano de 60% o más en tiros de campo. Primer jugador en la NBA de la historia en conseguir 2.000 puntos. 500 rebotes y 500 asistencias en 7 temporadas. Escuchen esto. Primer alero en la historia de la NBA en promediar 8 asistencias por partido. Segundo puesto de todos los tiempos en partidos consecutivos. Anotando 20 o más puntos en la carrera de playoff con 19. Después de Karim Atunyabal con 27 partidos consecutivos. Tercer puesto de todos los tiempos en partidos consecutivos. Anotando 20 o más puntos con 54. Después de Will Chamberlain con 126. Y luego 92 partidos consecutivos. Fue el primer jugador en la historia de la NBA en conseguir un triple doble en 3 finales consecutivas. También fue uno de dos jugadores en la historia en conseguir un MVP de temporada, un MVP de la final y campeón de la NBA y medalla olímpica de oro. ¿Quién puede haber conseguido eso antes? Su majestad Michael Jordan. Es el jugador de más puntos consecutivos anotados en un partido de playoff. 25. Uno de tres jugadores en la historia de la NBA en conseguir un triple doble en un All-Star Game. Lo logró Michael Jordan y Dawan Wade. Con solamente 31 años, con mucha tela por cortar todavía, con tantos logros y tantos récords. Bueno, estamos cerrando. Le mandamos un saludo a LeBron James acá a la distancia. Ya espero que lo tengamos por acá por el programa pronto, sentado acá conmigo. Lo exhortamos, lo invitamos a que venga el viernes a presenciar el partido de la armonía contra Racing de Gualibaychú. Le mandamos un saludo a LeBron para que venga, disfrute de las termas, que la pase lindo acá en Colón. Bueno, mi gente, llegamos al final. Espero que hayan disfrutado conmigo de este programa. Lo invitamos a que... Ah, recuerda que todos los partidos de la Unión lo puedes escuchar por Radio Melody. Con los relatos de Toles Sánchez y los comentarios de quien les habla. Y todos los jueves a las 21 acá. 21 horas acá, quemando la red. Como siempre, para hablar de base. Nos vemos, mi gente. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!